Nuevos elementos se integran al amplio y fuerte dispositivo de seguridad en Santa Tecla. Se trata de Perseo y Raptor, dos pastores belga de tres años de edad, bien entrenados para rastrear ilícitos. El olfato de estos caninos es preciso y donde ponen la nariz encuentran la droga. Pueden ver ahí el perro ya dio la señal. Estos perros todos los días salen a hacer un patrullaje diurno o nocturno y siempre mantienen un nivel de entrenamiento a diario. Cuando son puestos a rastrear no hay margen de error, sino mire como Raptor encontró el anzuelo escondido. Tenemos peticiones de los colegios muy seguido para que nuestra unidad canina vaya a hacer ahí su registro para ver si los alumnos no están llevando sustancias no permitidas adentro de los colegios. Ya vimos la eficiencia de Perseo y Raptor, pero es momento de conocer al nuevo elemento que se integra a la unidad canina. Se trata de Maya, una perrita de seis meses, raza crestado rodeciano de origen sudafricano y no muy común en El Salvador. Se le conoce por esta cresta que se le forma en la espalda y llegan a medir los 66 centímetros de alto aproximadamente. Está siendo entrenada para perseguir criminales. Estos perros, como le digo, pueden correr a 60 kilómetros por hora. Va a ser muy difícil que a esa persona se le logre escapar. La alimentan con concentrado especial y es muy mimada por los agentes. La unidad canina del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla seguirá sumando más elementos peludos y estos serán de gran apoyo en la lucha contra el crimen. Modalidad que en otros países es muy común. José Méndez, Código 21. ¡Gracias!